¿Sabías que tan solo el 8% de personas en el mundo logran cumplir sus objetivos de vida? Si tú quieres ser parte de ese reducido número de personas que logra cumplir sus objetivos, pues entonces te invito a conocer las 5 cosas que tienes que dejar de hacer para ser una persona mucho más productiva. 1. Trabajar largas horas. Yo sé que quizás estás pensando ¿Segura que no tengo que esforzarme el triple de lo que estoy haciendo? ¿Te creí que tenía que poner más tiempo en mi trabajo? Pues no necesariamente, mi querido amigo, porque tu cerebro no puede trabajar 16 horas seguidas. El cerebro tiene un límite de proactividad. Como tu cerebro estará cansado, posiblemente no funcione tan bien como para que termines todo tu trabajo en esas jornadas largas. Entonces simplemente estarás perdiendo tu tiempo. Así que punto número 1. No trabajes por largas horas. 2. Deja de decirle sí a todos. 3. Deja de estar asintiendo con la cabeza cada vez que alguien te pide algo. Con esto no te estoy diciendo que cada vez que alguien te pida un favor le diga No, no, no. La chama de YouTube me dijo que no podía hacer nada por ti, lo siento. No me vayas a echar la culpa a mí. Lo que te estoy queriendo decir es que no te ocupes en demasiadas tareas. Si sabes que tienes un día trabajoso y que necesitas ese tiempo para hacer todas tus cosas, no te ocupes en muchas cosas porque vas a terminar haciendo todas mal. Recuerda, es mejor calidad que cantidad. Número 3. Tienes que dejar de ser perfeccionista. No todos somos perfectos y las cosas no siempre te van a salir a la perfección. Entonces no te pongas triste si tu trabajo te sale mal o si no lo estás haciendo tan rápido como deberías hacerlo, como tú crees que puedes hacerlo. Simplemente sigue intentándolo y no te enfrasques en los pequeños detalles. Claro, con esto no te estoy diciendo que no te enfoques en hacer las cosas bien, sino simplemente que no seas tan perfeccionista. Cuarta cosa que debes dejar de hacer, no tomar descansos. Recuerda lo que te dije al principio, tu cerebro no puede trabajar mucho tiempo por una jornada larga. Entonces si quieres hacer las cosas bien, lo mejor es que tomes descansos. Tómatelo con calma y verás como las ideas fluyen y vas haciendo las cosas con más productividad. Aunque suena contraproducente porque dices como que, pero como voy a hacer más cosas si me estoy tomando descansos todo el tiempo. La idea no es tomarse descansos todo el tiempo. Chale, yo creía que sí, quería seguir descansando. No, esa no es para nada la idea. La idea es que tomes descanso cuando ya no sientas que tu cerebro está en modo creativo. Necesitas darle un espacio, relajarte y luego volver a comenzar. Así tendrás nuevas ideas y podrás ser más productivo. Número 5. Intentar hacer todo solo. Ey, ¿necesitas ayuda para cargar esas cosas? No, no, está bien, yo puedo sola. Es más, dame eso que tienes ahí. Está bien pedir ayuda o aceptar la ayuda de los demás. Algunos ven esto como una debilidad. Como que si pido ayuda estoy siendo débil, pero no es para nada esto. Y otros simplemente no quieren molestar a los demás. Pero pedir ayuda no siempre es malo. Y de hecho, a la mayoría de la gente le gusta ayudar. Porque se sienten útiles cuando lo hacen. Entonces, si necesitas ayuda no dudes en pedirla. Bueno chicos, hasta aquí ha sido el video de hoy. Yo sé que cada día ustedes van a acercarse más a sus metas. Por eso siempre seguiré compartiéndoles contenido para que sean mejor. Así que no olvides suscribirte al canal para que vayas aprendiendo más tips y consejos de vida que te pueden ser útiles en cualquier momento. Recuerda darle like y comentarme con qué contenido quieres que te ayude en un próximo video. Nos vemos.